¡Hey! ¿Cómo se, gente? Aquí en Ebrea estamos en Kingdom Hearts 1, en nuestra sexta parte y lo último que hicimos fue vencer a Cerbero, que nos lo merecíamos, se llevó una buena paliza, aunque me lo no también otra vez y hemos llegado al mundo de Tarzán. Os digo antes de nada, bueno, estoy serviendo con este en Madrid que a lo mejor la cámara pega con un parpadeo o algo, falla, no sé por qué, no tengo ni tuya pero bueno, tenemos que ir a donde estaban los monos, que eso era por aquí y también quiero comprobar una cosa, porque... vale, ya no se me olvidan los ocho ejes y... creo que lo dije en el anterior capítulo que se me jodió y es por una incompatibilidad o una cosa, bueno, me ha rayado bueno, vayamos al juego, ¿no? eh, tenemos que ir ahora mismo a hablar con Kerchak, creo que era se llamaba a ver... a ver, vamos a ir a la mano por aquí ahí, ahí vamos y vamos ahí, ahí se vea fácil en verdad, eh es decir, creo que era ya aquí ha visto como es que no funciona qué pena qué pena te ver, quiero ayudarles porque... 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 bueno... ellos nos necesitan oh ¿crees que eso? no no ¡Kerchak! a ver a ver o a ver a ver o a ver a ver La casa del árbol... A ver... La casa del árbol se iba a por el siguiente, ¿no? A ver... Casa del árbol, ahí... A ver... La casa del árbol intenta matar al mono. ¿Cuál es la gran idea? Espera, Kerchak, por favor. La casa del árbol... No entiendes... Solo intentaba... Ah, un árbol se deslizó... Ves... Digo... La vida del árbol es pobre... Vale, ahora tenemos que volver a donde está... Jane, ¿no? Seguro... Vamos, a tope... Ah, bueno, os lo cuento... Tuve un problema con la... Con la grabación de Devil Within... Y fue que... Autoricé el programa de grabación... Y me cambió los archivos... De... Un formato que uso yo... A... A... FLV por la cara... Fue gracioso... Mucho menos... Venga, Sora... Ui... Tu-tu-tu... Tu-tu-tu... Creo que era... Bueno... Guay... Y se pone... Te acercas a la puerta... Enemigo... Te... Alejas... No... La puerta es un enemigo... Y ahora me suena muy bien... Y ahora me suena muy bien... Ah... ¿Cómo podrías hacer así una cosa? Ahora, señora Porter... Como te dije... No estaba mirando a los guerrillas... No... No vas a mirar a los guerrillas de nuevo... Oh... Porque de una, señora Hab... Ven ahora... ¿Hm? Tarzón de en línea... Tarzón de medio con la mano abierta... Y... 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 ¡Au! Aquí, monete ¿Pero quieres que va a tu puta madre? Venga, que va a tu puta madre, ¿eh? Si, si, venga ¡Paf! Otro mono A ver... ¡Gumipiro! Bien Y con esto... A ver dónde vamos ahora Rerro... Creo que aquí no había nada No, porque... No salto o nada... Vamos a meterlo a todos por si acaso ¡Puera! ¡Hah! 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 ¡Venga! ¡Hah! 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 seco. Otro mono. Vale, con mi aeropuels plus. Vamos a recoger platines y demás. Vale, entonces hay que irse al camino de la izquierda, si salimos desde la cabaña. Esta parte es un poco aburrida por eso, porque te obliga a tener que darle la vuelta al mapa solo para poder matar unos putos monos. Pero bueno, creo que os lo dije, hay recetas que podéis cocinarlas, como éter, poción. Mola. Vale, ahora aquí. Creo que voy a volver a subir. Bueno, se termina este mundo en este capítulo, y creo que lo haremos. 30 minutillos, 40. De sobra. Bueno, ya os lo dije al principio de la serie o a los pocos capítulos, ya sé con qué ya ves para dónde va a pasar el juego. Vamos, y yo él sabe cuál es. Es que vamos, hay una de mis favoritas. Esta selva. Bien. Vale, si ahora era por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Creo que había ahora que subir por aquí. Ir a la casa árbol. Creo, ahora ha pasado aquí algo. La casa árbol, permita. A ver. Muere, muere. Ni algún defensor del animal va a decir. No, pobres gorilas. Son sin corazones que están matando gente, pero pobrecillos, ellos tienen derecho a sesgar vidas. Vale. Lo digo porque me parece arcioso. A ver. Vamos. Vamos. Otro. Un combineros plus plus. Otra vez. Vale, y ahora hay que venir por aquí, creo. En casa el árbol. En casa el árbol tiene que estar el tigre, creo. Creo que se llama sabor. Fuera menos sabor, algo así. El tigre. Sí. Ya me ha detectado el tigre. Está ahí. Está ahí dentro seguro. No era el tigre. Ah, y voy a haber pasado por ahí. Venga. Venga. Ahí. Joder, hasta los monos noquean estos dos. Vale. A ver cuantos monos faltan. A mi no se, pues eh. Pero por ahí tienen que estar todos muertos ya, ¿no? A mi no se, pues eh. Pero por ahí tienen que estar todos muertos ya, ¿no? Un tigre de sabor y todo el huevo. Vale, no es sabor, es sabor, creo. Ah, vale. Y ahí con planea, tienen las funciones. Ah, vale. Tú eres así, ¿se ha caído por aquí? Ah. Es decirle pasar, de verdad, que manda huevos. Vale, creo que será ya el último mono, que esto nos daba el Gumi Escudo. Vale. Volvemos con Jane Es un poco por culo, en serio Porque es eso, dar vuelta y vuelta Pero bueno, eso va a ser Vamos A ver, aquí se puede ir rápido Y no voy a dejar ni saltar, persiana Creo que se te pegaba mucho por aquí Ah, sí, se puede pasar por ahí Que creo que reinició para todo el circuito Bueno, a ver Ya, pasad de los monos, hablad con Jane otra vez Si no, pared rocosa La cosa es que si terminamos este mundo, ya Yo corto Espero que el señor Clayton esté a salvo Va a estar la pared rocosa ahora Pero es algo todo lo más Ok, a ver, no lo dejaría ya, ya Yo sé que va a durar como media hora el vídeo No os preocupéis Oh, las pipas de Clayton Venga Esto contra mí Mierda Esto es una de las mejores cosas que se le puede hacer Le quito un montón Venga, a ver Ahí, aturdido Ahí Eh, pero Goofy, gilipollas, me has cortado el combo Venga 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 Sofuy, tú 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 empújame, gilipollas Que no me voy a llevar a tu y yo bien Venga 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 Eh, si me he cubierto, buena que te fue, entonces si que no me he abierto, eso Goofy, tu no dejes pegarle el ultimo golpe, la defensa aprende buena suerte, bien, venga, sabor, es que era sabor, no me acuerdo, que alguien me lo deje en los comentarios, por favor, comido salvaje, bien, ah, ostia, le hemos perdido un colmillo, ah, eso duele, uff, y tambien el nombre de este mono, bien, tampoco me acuerdo, please. Let´s get down ¡Gracias! ¡Vamos a pasar el tema! ¡Vamos! ¡Ah, pero no van a dejar cambiar equipo ni nada! ¡Así que si, mejor vamos a pelear o matarlos! ¡Vamos a ser posible! ¡Vamos! 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 Aumentar un poco la habilidad y el esfuerzo. No merece la pena. Siguiente Goofy o Donald Goofy. Goofy vamos a ponerle este. Y como este da más defensa, a Donald. Vale, ahora habilidades... La volteada me parece una puta mierda, en serio, es de lo peor el que tiene. Y no solo tiene locura, ¿por qué? Porque sí, porque... Vale, también... Objetos. Que para mí que objetos estoy... Estoy sequillo, ¿eh? Unipución... Venga... Es que ahora viene algo un poco nazi, creo. Si no hay que volver con Jane... Si, Jane. Joder, tío. Por culo... Es decir, todos los mundos tienen un... Un jefe. Ya sabréis quién es el jefe de este, ¿no? Tarzan, digo... Buf... Esto... Como van estos enemigos, los pelearé más adelante. Porque ahora mismo no podemos. No podemos. A ver... ¿Dónde está Jane? ¿Qué pasa Tarzan? Algo se acerca. Jane, peligro. Jane cerca. Cerca de casa del árbol. Parece que hay problemas... ¡Vámonos! A la casa del árbol. A la casa del árbol. ¿Really, nigga? ¿Really? Es que la casa del árbol para llegar rápido es eso. Tienes que hacerle todo el camino. Venga, vamos. A ver como tú puedes. Pues nada, que te falle. A ver... A ver... Vamos, 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 vamos... Me encantan las músicas de este... De este mundo. A ver, luego por culo... Ah, vale, ese es lo que toca ahora. Espera. Espera. A ver, Sora. Deja las drogas. Vamos. 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 Aquí. Ahí. Ahora hay que ir a la casa del árbol y tenemos que vencer a un montón de enemigos. Bueno, antes de la casa del árbol. Ahí. 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 Estoy concentrado porque incluso de aquí te puedes caer. Cosa que hay que no entender. Si le das una acción debería hacerla completa. A ver. ¡Tarzan! ¡Tarzan! Pues qué es eso. Matar. A ver. A crear un fruto negro. Eh... Parece sospechoso. Si le pegan no hace nada, eh. Es una tontería. Es para que se abra. Además se refieren a este fruto negro. Pero bueno se le podía decir. Es irrompible creo. Si uno tiene vida. Lo que quiere hacer es matar monos. Y... Bueno gorilas. Y ya está. ¡Fuego! 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 Venga, estate quieto. Vamos a abrir todos los capullos. No, yo recuerdo que no había que hacerle nada a esto, se habría que matar a un mono. Bien. Me ha salido el símbolo de exclamación a Luffy. Vamos, morite, morite. Es que esta parte me da mucho por culo. Por eso lo que es, mato a un millón de enemigos. ¿Para qué? Bueno, algo pasará. No, no tengo por qué pasar nada. Tengo un enemigo delante y dice, si fijo algo que hay detrás tuya, que ya no va a saber, no sé de quién le he estado a vuelta al tronco este enorme. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Recuerda la esa. La mata al pecha de monos. Ya está. Qué Greater de hacerle desapare. Joder, cómo aburre. ¡A ver! ¡Ay! Aquí se podía subir normal, ¿no?, dando un saltito, se supone. Se supone, vamos, no se que he llegado a subirme, pero, ahi, ya hago la adulteria, quiero comprobar, a ver si es eso, esto hay que purificar todas, a ver, ta ta ta, ese, por aquí hay otro. No. ¿Qué era eso? Era matar la expresión un chingo de monos. No, me voy a muerirme, pero. A ver, 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 a ver. Por aquí. Ya es que estoy loco por terminar esta parte porque me está tocando un montón de pasos. Sube por ahí. Paso por aquí. Por ahí, por ahí. Vale, es que no... Yo no veo más. No, me he caído. No me jodas, que voy a tener que reempezar todo. Eso. Gran Fruto Negro parece sospechoso. Gran Fruto Negro, ¿no? Venga. En algún momento pasará algo, ¿no? No, no, no. ¡Soy gilipollas! ¡Sii! Hoy hay que pegarle un poco más. Me cago en sus muertos. Joder. Clayton me vino a la tienda y es lo último que recuerdo. ¡Clayton! Gorilas cazados. ¡Terk! ¡Se va a Terk, el mono! Huyó. Hay que salvar a los gorilas. Vale, pasará a los gorilas a nivel superior. En el nivel superior había un cofre, ¿no? No, no, no. No hay cofre. ¡Soy gilipollas! Vale, pues entonces hay que irse ya por aquí. No vayas a subirte, Sora, que te pesan los cuchons. Si hablas con ellas te dirán eso, que... Tienes que... Hay que salvar a los gorilas. La cosa es que tienes que ir a la casa del árbol, saltas y llegas. Si uno de los nógulos se saltaba una cinemática... Directamente te saltaba... Te saltaba y tenías que irte al otro lado. Yo espero que salga al otro lado y puedo terminar esto perfecto. Bueno, a ver, vamos... No me dejes hacer doble salto... En plan, saltar cuando caiga un oscuro. ¡Vamos! Vamos, vamos Vale Set the world less A ver, creo que ya si de verdad es aquí Por favor Sería ya épico Perrocos ahí Cambio de música Sí No 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 Clayton No Clayton No Clayton Vale Básicamente es no Clayton Y pelea A Clayton se merece ahora una paliza bonita Aquí os digo, no gastéis nada de maná, es decir, ni objeto ni nada, pegarle A veces el cabrón no hace estas cosas y se empieza a curar Es una puta mecánica de mierda que la han puesto, cosa que no entiendo porque le ponen mecánica así de asquerosa Es una mecánica en la que si no la alcanzan en X segundos se intentará curar con pociones Ya está Ya está, vale Ahora es cuando de verdad empieza el reto Sigue, a ver Hace así, ¿no? Y hace Jutsu Eso ha hecho que pete el emulador ¿Ves que hay como algo borroso detrás de él? Oh no, Tarzan Va sobre un niño rata Primeramente tenéis que pegarle a eso Para que se le caiga a Clayton Y así podamos pegarle y matarlo Lo que pasa es que, a ver Una vez dos, matáis primero al camaleón O Tenéis que tirar directamente a Clayton Pero es difícil ello Ahora sí me hace la pena Ahora sí me hace la pena ¿Es hora? Venga, 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 venga Perfecto Es decir, no lo dejes vivir porque si no ahora eso se curará y nadie quiere eso Y... ya está Jefe hecho Bueno ¿Veis? Es sencillo Yo lo digo Cuando diga Este jefe Me cuesta hacérmelo Pues lo digo Lo que yo no diga nada Es que... Normal Bueno Pues hemos vencido a Clayton No se ve nada No le he tenido de poder de curar ¡Oh, por fin tenemos cura! Sí, Hardon y Buffys son más inútiles que antes. ¿Por qué no me puedo creer yo solo? Vale, a ver... Ya, te vamos a desmembrar. Gracias, hijo de puta. No, en verdad lo he hecho para ayudarnos. Creo que debe lanzar a Starsen. No, Starsen puede agarrarse porque es Starsen. Starsen es Starsen. Ahí se supone que está el santuario de los monos. Es decir, yo digo, aún no hemos liberado el planeta con el mundo. Ok. No hay objeto, no hay nada. Vale. Pues ponémonos detrás de la cascada. Aquí nos va a tardar un poquito en hacerlo. Y no porque me pueda costar, sino porque voy a intentar coger todos los objetos. Y para eso hace falta echarle a Nuria. Si... A veces que no salta bien, o que no quiere saltar porque Sora es Sora. O porque Buffys se me ha puesto en medio y no me ha dejado. A ver... Trozo de Mitrilo, bien. Ahí, salta, agarrate. Vale, con mi escudo. Pero veis que ahí es difícil llegar, ¿no? Pues primeramente aquí. Cogéis el cofre. Con más Mitrilo. Bien. Ajá. Llegas bien y lo que haces es eso, ¿no? Con una vaina. Venga. Que me la llevaba bien, vamos. Es que esta así se choca de boca. Oricalcum. Que eso es súper útil. Vale, ahora... Tira por aquí. 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 Y... Vale. Por acá. No, nada. Venga, ahora. La cámara aquí se vuelve súper loca. Y... Ya te manda la mierda. Vale. Que es que aquí llegas, tío. Viste. Pues nada. Vamos a subir. Ya del todo, del todo. Uy, venga. Sube. Ahí. Leches. No me lo le ha costado el cabrón. Y aquí no había nada. Vale, vale. Ahí paso. Ahí para subir más. Venga. Bien. Lleva hasta aquí. Vale. Aquí está, vale. Ya. Este es el camino. Interrelator. Interrelator. Interrelaciones. Y aquí está... La cerradora. Y aquí está... La cerradora. Y aquí está. Y aquí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh si entré a blanco, ahora no lo he dado cuenta Esas cosas siempre hacen que peten porque son muchas partículas y el modador no lo hace bien ¿Sabe? ¿De su nombre no los reyes? Creo que alguien tiene un nuevo admirado ¿De verdad? No, 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 no. Gracias por que me ha matado. No, 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 no. No, no, no. Me ha llegado mi guia. Bueno. Hemos terminado... El salvo salvaje creo que se llamaba. No me acuerdo. A ver esta interesante. ¿Qué creó el Hurtless a esa tierra? El Hunter los llevó allí. Sí. Fue el mal por el poder. Pero parece que el mal por el mal. Para el mal. Sí. Fue cortado. Sin embargo. Un maldito malo como él. No tiene una oportunidad contra el maldito. Un malo. Un malo. Un malo. Hablando de wind... Los llaveros dan fuerza a la llave de espada. Cada llavero le otorga características diferentes. Para cambiar de llavero, entra en el menú Equipo. Ya parece que hay algo. Vale, el tío rojo. De la mosca perra. Verde. Mira este gumi. Es el que ha hallado el agujero aquel. Parece distinto a los demás. ¿Para qué servirá? Quizá León lo sepa. Tienes razón. ¿Qué tal si volvemos a Ciudad de Paso? Genial, déjame pilotar. ¿Qué haces? Suelta eso. Soy el elegido de llave de espada, ¿sabes? Te digo que no, y es no. El Goofy es todo hecho por un huevo. Vale. ¿Me dejan guardar aquí? No lo voy a dejar. Nada, pero vamos a dejarlo. En el siguiente capítulo ya estaremos en Bastión Hueco, ¿vale? Y así no nos comemos eso. Sí, bueno. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os esté gustando la serie. Podéis dejarme alguna sugerencia. Pues mira, me gustaría que dijese Stalwood antes que este. Porque te va a venir bien por tanto. Porque a lo mejor hay las espadas que te dan. Si es que en XMundo te dan una, te viene mejor. O porque consigues una piedra. Para que sepáis lo que hacen las piedras. Y ya sabéis. Así que, muchísimas gracias. Espero que esté pasándome bien en Madrid. Y hasta ahora.